Bendito es mí, el motivo de estar ahí, bendita es la coincidencia. Bendito es mí, el motivo de estar ahí, bendita es la coincidencia. Bendito es mí, el motivo de estar ahí, bendita es la coincidencia. Bendito es mí, el motivo de estar ahí, bendita es la coincidencia. Bendito es mí, el motivo de estar ahí, bendita es la coincidencia. Bendito es mí, el motivo de estar ahí, bendita es la coincidencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.